Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal, hoy os traigo un vídeo que sé que os encanta, un haul y ya sé que os encantan los hauls y a mí me encanta la primavera y la ropa de primavera así que este va a ser uno de mis favoritos seguro, como ya habréis visto han llegado unas colecciones a las tiendas brutales, un montón de vestiditos, de estampados, de colores y es que tengo un montón de ganas de que llegue el calorcito para estrenarlo todo, así que nada os voy a enseñar mis últimas compritas de ropa y complementos, espero que os guste. Y lo voy a hacer como siempre por tiendas, voy a empezar por Mango que ha sido realmente la colección de todas que más me ha gustado, he flipado, me hubiese comprado la web entera pero enterita, o sea me tuve que cortar el dedo para no seguir dándole a añadir a la cesta, lo primero que me he pillado es una sudadera, que raro yo comprándome sudaderas, está aquí, que como veis es una sudadera básica gris pero que tiene pedrería aquí en el hombro y me parece súper chula, es guay eh, la verdad que la veo con un montón de looks, con falditas de cimera, con una faldita de cuero y unas tapas, me parece un look súper molón. Otra cosa que me encanta, ya también pensando en el buen tiempo y en estar morenita, es este top alucinante, de punto, como veis es de hilo dorado, como una malla y creo que en verano con unos shorts vaqueros, así como rollo muy desenfadado, puede quedar muy guay como para darle aire así como más bojo. O también lo podemos combinar con una prenda de cuero o algo así para darle un aire mucho más cañero, mucho más rockero a ese top. Lo siguiente es un básico, pero un básico muy guay porque es una camisa verde militar que a mí me encanta este color para la primavera y para el verano porque me da muchísimo juego. Pero esta lo que me encanta es el tejido y la caída que tiene, es de cupro, no sé si conocéis ese tejido y es guay porque tiene más cuerpo, la caída es mucho más bonita y además tiene como un tacto súper suave. Y esto sí que es un básico de los básicos, pero es que las uso un montón y la verdad que cada año las voy renovando, camiseta de manga corta en color gris. Como veis mola porque tiene el escote bastante abierto, hace como un pico pero es redondo y luego tiene la vueltita en la manga que me gusta mucho y un largo perfecto y una caída muy guay. Así que decidí comprármela en gris, en negro y en blanco. Como siempre os dejaré todos los links abajo en la descripción para que podáis compraros todas estas cositas si las queréis. Y lo último que me pillé en mango es esta chupa vaquera que es preciosa, me encanta el lavado que tiene. ¿Veis? Que ni es muy oscura ni es muy clarita, tiene unos desgastados súper súper mínimos, en blanco muy suaves y me mola mucho el largo, que llega hasta la cadera y es súper oversize y eso creo que es muy guay. Luego os quiero enseñar esta sudadera que es de Kushi, que me mola muchísimo, que como veis también es oversize y me gusta el rollo de combinar el rosa con el rosa, que normalmente el rosa y rojo, yo de pequeña decía puñetazo en el ojo. Pero resulta que ahora me gusta, así es la moda. Y la verdad es que me parece súper bonito el color y además eso, que sea muy anchita, cortita pero muy ancha, con las mangas abullonadas, me parece preciosísima. Y ahora vamos con Zara, he comprado esto, es una de mis compras favoritas. Este jersey de punto abierto en color crudo, que me parece una maravilla, que como veis es calado y deja ver totalmente el cuerpo. Como es cortito me lo pondría con unos vaqueros un poco más altos que los que llevo ahora mismo, pero bueno, como sabéis en los hauls no hago looks, solo me pruebo las cosas para que veáis como quedan. Con unos vaqueritos altos, en plan unos mom, unas sandalias planas, un bolso de cuero y este jersey y un pañuelo en la cabeza y ya, perfecta. Luego esto es una cosa así un poco raruna, que me he comprado, pero que creo que le puedo dar bastante juego. Es un top como plisado, con mangas abiertas, ¿veis? Como acampanadas. Y muy largo, casi tamaño vestido, de hecho yo seguro que tengo vestidos más cortos que este top. Y la verdad es que me parece que como para ir un poco arreglada, mola mucho, con un pitillo de vinilo o encima de una falda, no sé, con un vaquero de campana, también me gusta mucho la idea. No sé, creo que para cuando me apetece arreglarme un poquito más, le puede dar rollo a un montón de looks. Y ahora vamos con ASOS y me he pillado tres vestiditos, estos ya sí, hippiescos total, los tres son de Free People, o sea que ya os podéis imaginar el rollito. Más bojo ya pensando, ya sí que sí, calorcito, vacaciones, playita. El primero es este de aquí, bueno, que me ha venido súper arrugado, como podéis ver, por hecho un higo totalmente. Que tiene como unos lunarcillos en color gris y un poquito de encaje. En realidad no es un vestido, sino que es una combinación, en la propia página lo venden como combinación. Y me mola mucho para llevar o bien con un forro por dentro, porque si no se transparenta. De hecho probándome lo digo, vale, me van a ver todo, pero bueno, por vosotros lo que sea. Y también me gusta mucho para llevar debajo de jerseys, no sé, oversize, así más largos y que solo se vea como la parte de abajo de la combinación. Con unas botas camperas, por ejemplo, se me está ocurriendo. Y creo que es como un look muy hippie, así muy, muy guay, para cuando ya llegue el calorcito. El siguiente vestido también es una maravilla. Mirad qué color tan precioso tiene. El escote, las mangas, así, con cascada. El tejido es brutal, o sea, es súper suave, tiene un montón de cuerpo. Además lleva un forro, o sea, es precioso el vestido. Es que creo que es lo típico de esto, que en verano no sé qué ponerme, pero ir a tomar algo para salir tal, para ir a la playa, pues va a caer este vestido siempre. Y el último que me he comprado es también hippiesco, pero más arreglado. Es este de aquí, que como veis combina un tejido como de plumeti, con un estampado muy chiquitito en color dorado o camel. Y tiene algunas aplicaciones de encaje estratégicamente colocadas. Y la verdad que también la caída y el corte me gustan muchísimo. Es de estos vestidos súper sencillos que quedan bien a todo el mundo y que puedes combinar de mil maneras diferentes dependiendo de lo que vayas a hacer. Ya os voy a enseñar los complementos que me he comprado. Voy a empezar, sí, venga, con los bolsitos. Primero es este de aquí. Qué cosa más bonita de madera y flecos. Es un clutch que me he comprado en mango. Claro, es que le veo como 7 millones de usos. Me parece que tiene rollazo. Y queda un punto diferente al look que llevemos puesto. Y el otro es esta mochilita, que además pone que está hecha a mano. Que como veis es súper hippie. Mirad qué bonito con los pompones, el estampado que lleva la propia rafia en camel y en negro. Tiene unas sasas súper largas. Y esta es de Zara. Y también me he comprado algunas sandalias que os quiero enseñar. Estas son de Zara, que son unas sandalias planas, como veis, con unas mega bolas, tachuelas en plata. Creo que son muy guays, porque son súper cañeras, dentro de que son unas sandalias planas. Y ahora sí que sí, esta es de mango. Mirad qué pasada, qué chulas. Que están hechas todas con cuerda. Tienen un pelín de plataformas, tendrán 2 centímetros. Y también me parecen lo más. Es que las sandalias planas yo creo que tienen que tener como mogollón de personalidad, ¿sabes? Si quieres darle un poco de rollo, porque si no a mí, no sé, me parecen demasiado simples. Y las últimas son estas, que es que además de preciosas, son hiper mega cómodas. Pues lo prometo, me las he probado y así como me las pongo hoy mismo. Son estas de aquí, que favorecen un montón con las tiras redondeadas en el empeine. Y el tacón este, que es que es un tacón medio, es un tacón ancho. Son súper blanditas, la horma es genial. Y la verdad es que creo que van a ser mis fieles compañeras todo el verano, toda la temporada, toda la primavera y todo el verano. Porque son preciosas y súper cómodas. Pues esto ha sido todo. Espero que os hayan gustado mis compras. Yo estoy deseando que haga bueno para poder estrenarlas. Pero ya, deseando, deseandito. Espero que no tarde mucho en llegar el calor. Así que nada mis chicos, me despido. Si os ha gustado, me dais un like. No olvidéis de decirme cuál es vuestra compra favorita. Dejadmelo en los comentarios. Y suscribíos al canal. Nos vemos el lunes que viene. Os mando un millón de besos. Toma. Le echa la cámara.